No estoy buscando para una novia. Ya tengo en los Estados Unidos. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La camiseta gris? ¿Aquí? Ya, él te va a llevar para allá para que muerces allá. ¿Eso que viene ahí? Sí, estoy buscando para Arroz de Coco. Ah, sí. Ven, ven. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? Tengo que saber. No, solo Arroz de Coco porque eso es lo que tengo, solo. Sí, tranquilo, dárselo ahí. ¿Cuánto, cuánto? 20, 20. ¿Arroz solo? ¿Arroz solo es 20? Ah, no, 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 es demasiado. Viene con patacones, ensaladas, y arroz con coco. Ok, bueno. Eso es lo que. Más tarde, rico masaje. Ah. Más tarde, buen masaje de relaj. ¿Eso fue todo mi dinero? No, no te preocupes. Aquí damos Credit Playa. Sí, pero eso es todo. Cuando suban al hotel, cuando vayas al hotel, puedes le cancelar a la negra. Sí, pero eso es todo, todo. Para Arroz, todo. ¿Ya no tienes más nada? Nada. Mira mi bolsillo. No, aquí no. Aquí. ¿Y el hotel? No, no, solo tarjetas. Ah, lo probable. No, no, solo tarjetas. ¿Qué? Te voy a regalar una demostración. No, está bien, está bien. No me siento cómodo si no te pago. ¿Ah? No me siento cómodo si no te pago por tu servicio. No, no hay problema. No, no. Aquí a veces regalamos la degustación y otro día me puedes buscar. Sí, entiendo, pero es la cultura mía, ¿no? No me siento cómodo si no te pago. Al sur de los Estados Unidos. Ah, Estados Unidos. No me siento cómodo si no te pago. Pero gracias. Muchas gracias. Acaso te voy a regalar una. No, está bien, está bien, está bien. No me lo desprecies. No, no. Está bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Claudio. Ok. Si otro día vienes a la playa me buscan. Ok. ¿Vas a estar aquí? Sí, mi amor. Siempre. Ok, gracias. Ok, gracias. Hola. ¿Cómo está? Esto está con un mensaje para ponerte a bailar. Pues la verdad es que yo quiero, pero yo solo tengo seis mil pesos y no es suficiente. No me siento cómodo solo pagando seis mil. ¿De dónde eres mi amor? A los Estados Unidos. El sur. Una ciudad se llama Atlanta. ¿Conoces? ¿Y cuándo llegaste? A Cartagena o Colombia? A Colombia. Hace cuatro días. Hace cuatro días. ¿A Cartagena? No, hace dos días. ¿Primera vez? Sí, sí, sí. ¿Viniste de paseo a trabajar? Pues para aprender español y visitar amigos y todo. Ah, visitar. ¿Primera vez? Primera vez. Bueno, cuando tú quieras un mensaje, mi nombre es María Moreno. Ok. ¿Cómo te llamas? Michael. Michael, cuando quieras, que vengas con el dinero. Ok. ¿Vas a durar varios días acá? Sí, uno día más, un día más. Cuando tú quieras, antes de irte a Estados Unidos, tomaremos muchas chicas, María Moreno. Ok. Para que cuando vengas con el dinero, te haga un buen masaje. Ok. Porque acá hay masajes ricos que te relatan. ¿Cuánto es? Acá tenemos una lista de precios. Cuando vengas, pregunta por mí. Te voy a hacer un regalo para que tú conoces a mí. No, no, no. No, Michael. Entiendo lo que estás haciendo, pero es algo cultural, es algo cultural. Escúchame. Si me ayudas con algo, si me ayudas con algo, tengo que pagarte. Tengo que. Déjame decirte una cosa. Ok. Acá, para uno brindarle al cliente, tiene que hacerle un regalo. Yo te hago un regalo. Cuando tú te... Es como cuando uno va a comprar una ropa. Sí, sí. Si uno no se la mide, uno no sabe si le queda bien. Sí, sí. Entonces, uno tiene que demostrar para que el cliente vea lo que uno hace. Yo te demuestro. Cuando tú vengas con tu dinero, pregunta, ¿Dónde está mi amiga María? Sí, a la chica que me hizo el regalo y las que buscan. Y van a conocerte. Y me van a conocer porque todos los conocen. Me regalo para que tú conozcas mi regalo. No, no. Está bien, está bien. No me desprecias, Michael. No, muchas gracias, muchas gracias. Pero no, no. No, no. No, no. Está bien, está bien. Mira, mira, mira. No, está bien, está bien. Tengo que pagarte. Tengo que pagarte. No, no. Está bien. Tengo que, tengo que. Muchas gracias. Bueno, ven acá. ¿Cuánto tienes por el masajito? ¿Cuánto? ¿Cuánto tienes? ¿Ahora? O seis mil pesitos. ¿Qué te vas a hacer? ¿Ah? ¿Qué te querías hacer? Mi cuerpo total, mis piernas, mis brazos, todo. Pero no ahora, cuando regreso. Por eso, pero ¿cuánto tienes ahora? Oh, solo 30 minutos. ¿Cuántos? No, ¿cuánto dinero tienes ahora? Oh, seis mil. Seis mil. ¿Por eso yo te puedo hacer un poquito por los seis mil? No, no, no. No, está bien, está bien. Tengo que pagarte en total. Por eso, por los seis mil te voy a hacer algo para que te relaje un poquito de la espalda. ¿Cuánto tiempo? Un poquito acá hasta que te deje relajado. No, no, no. Es como una... No, no, no. Necesito... Quiero todo. Entonces, voy a regresar. Por eso, mi amor. Te estoy explicando. No, no. Muchas gracias. Muchas gracias. Exactamente. Entonces, voy a regresar. Con todo mi dinero. Todo. Pero ven acá. O sea, si quieres... Sí. María. María, la negra. Ah, tú solo tienes seis mil ahora ahí. Seis mil, sí. Bueno, yo te hago el seis mil ahora. No, no. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, no. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. No, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Muchas gracias. Te lo voy a hacer cuatro o seis mil. No, no. Entiendo, pero no es suficiente para mí. No me siento cómodo solo pagándote eso. No, te vas a sentir bien. No, no. Voy a regresar. No. No, no. Yo te quiero ayudar. Entiendo, pero no me siento cómodo si no te pago suficiente. No, tampoco. Porque tú me estás dando trabajo. Pero voy a regresar. Voy a darte trabajo cuando regreso. ¿Cuánto tienes? Seis mil. Bueno, yo te lo hago. Espera. No, no. Cuando regreso. Con más. Con más dinero. No, no. No importa el dinero. Para mí es. Para mí. Está bien. Seis mil te lo voy a hacer. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien mi amor. Está bien. Gracias. ¿Cuándo? Mañana. Por la mañana. ¿Cómo te llames? Michael. Mi cara está aquí. Rosa linda. Rosa linda. ¿De qué parte los visitas? A los Estados Unidos. A United States. Sí señora. Maynez rosa. Dice aloe vera coconut. Te hago un buen masayo. La espalda. Cuando regreso mañana. Por la mañana. Puedo preguntar a alguien. ¿Dónde está? No. Porque te dice. Rosa no ha venido. Ellos me van a decir. Te van a decir. ¿Comprende? ¿Por qué? Para ganar su propio dinero. Eso. En cambio. Yo te voy a hacer un regalo. No te gusta nada. No. Mañana que tú vengas. No ahora. No ahora. Mañana. ¿Comprende? Ok. Dice. Demuestración. No money. Es souvenir por mí. Sí. Pero no me siento cómodo. Es algo cultural. Si me ayudas con algo. Tengo que pagarte. Entonces. Aquí en Colombia no es así. Entiendo. Pero es para mí. No me siento cómodo. ¿En qué parte estás por aquí? Muy cerca. No sé. En Boca Grande aquí. Sí. Sí. Muchas gracias. Mucho gusto señora. Ok. Mañana. Ok. Muchas gracias. Gracias. Pero ya he comprado algo así. Gracias. Ok. Gracias. 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 Ahora sí. Sí. Pero. Solo tengo seis pesitos. Seis mil pesitos. Ay. Porque te lo gastaste. Yo tuve que comer. Yo tenía seis mil. Y eso no es suficiente. No me siento cómodo solo pagando. No. Pásate agua. Tienes los descalces. Mi plan es regresar mañana. Bueno. Pásate poquita. No. Ve para que vengas mañana. Ve para que vengas mañana. Voy a regresar mañana. ¿Cuánto es? Mañana. Por un masaje total. Mañana. Un masaje. Mañana. No lo voy. Mañana. ¿Cuánto? 100. ¿Qué? Bueno. 50. 50? Sí. Ay. No sé. Eso es demasiado. Sí. 50. Ah. 50. Entiendo los números en español. Por eso. 50. ¿Cuánto me vas a dar? Ay. ¿Puedo pagar 30? Bueno. Ok. Mañana. Porque yo no tengo dinero conmigo ahora. Ok. Regálame la gasita. Ah. Regálame la gasita. No. ¿Cómo voy a beber? ¿Cómo voy a sostenerme? Ah. Mañana te espero aquí. Ok. ¿Cómo se llama? Nao. Esa playa Nao. Para buscarte. Mira. Yo me llamo Nao. Nao. Ok. Mañana. 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 Mañana te espero aquí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Nao. ¿Viste? La que tiene el tatuaje en la mano. Ok. 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 Si, si, si. Sí, si, si. Bro. Para mañana. Te la tengo así, ¿oíste? La cabana la chel. El tayger. Ok. Gracias, gracias. Ok. Tenemos drink también de tu bar, ¿oíste? Ok. Gracias. Ok. Ok. ¿Cómo te llamas tú? Maiko. 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 Valentina tu novia aquí en Carpaena, Colombia. Ah. Valentina. Novia. No estoy buscando para una novia. Ya tengo en los Estados Unidos Aquí tienen una Estados Unidos y otra Si, si, si es la verdad Si, si, si Mañana te espero, ve Mañana te espero, ve Mañana te espero acá, ve para ver Porque después te del mundo quiere Ok, vaya Si, si, si Si, 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 entonces Ok, hablas No, no, me va a acostar, no Si, te vales No, no, no No, no, no Solo tengo seis pesitos Seis No, no, pero es para comida y todo eso Si Si, mañana para todo Muchas gracias Hola, hola Muy bien, Maicon Gracias, gracias Maicon, una pregunta Si señor, muchas gracias ¿Cómo está? ¿Cuánto? Ah, cuánto? Veinte Ay, solo tengo seis mil ¿Cómo? Solo tengo seis mil Entonces no es suficiente, no? No es suficiente Si Hasta mínimo diecisiete Entonces, si, solo tengo seis Solo tengo seis Entonces, muchas gracias Muchas gracias Antonio Ok, mucho gusto Maicon Ah, ya he comprado Uno Ayer Compré uno ayer Ah Compré uno de ellos ayer Ayer Si, si, si ¿Cómo está? ¡Voy, Wala! Ah ¿Te pongo una silla ya? Ah ¿Una silla? No, no, estoy caminando por la playa ¿Quieres te pongo una silla ya por los seis? Una silla Si, entiendo, pero solo estoy caminando porque me voy en una hora Si, si, si ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ya habló con uno esta mañana desde cuando? Si ¿Cómo está? Aquí está Jory Me acuerdo ¿Qué necesita? ¿Una cabana? No, nada, nada, nada Probablemente mañana, pero hoy no se necesita nada Tomarte una beer, un drink No, 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 ya acabo de comer y todo Estoy bien, estoy bien ¿Para la chica de Masayo? No, está bien, está bien Entonces te espero mañana Ah, si, si, si Palabra de Gallero Ok, soy sincero, mañana, muchas gracias No, 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 está bien Aquí Sí Muchas gracias Muchas gracias Ya gasté todo mi dinero con esto Todos Con el mango Go Pro Pero Calidad de HD Caracas, Venezuela Audio, visual y fotografía University I love Audio, visual y fotografía Documental Persona Tengo un canal en Youtube Para los gringos que quieren aprender Español No es normal Estoy aprendiendo Gracias No, mi nombre es malo No, no para mí I understand Ya, si entiendes Entiendo ¿Cómo es que dice? I understand I understand Understand I understand Entender es understand I understand Si me entiendes mi inglés Si, si, si Pero mi inglés poquito No, no Tú no lo conoces Hasta la bandera Cuando te quieras sentar Aquí un rato Yo amo mi carrera Es lo que me gusta Lo que me apasiona No sé Ya sabes Muchas gracias Pero bebé Michael Que sea lo que yo quiera Y que sea lo que yo quiera Todo en su momento Cualquier cosa Después que camine Si te quiero sentar aquí Si te sientas Él cobra pero a ti Te lo vayas a gratis Ok, gracias Vamos a Van a estar aquí mañana Si Ok Por la mañana Por la mañana Por la mañana Por el favor de Dios Todos los días Por el favor de Dios Todos los días Ok, I'll see Yeah, es el que sabe Ok, muchas gracias Bebé You too Appreciate it Alright Gaste todo mi dinero en este Si, gaste todo mi dinero en este ¿Por qué me doy crédito? Ah Me pagas el año que viene El año Me pagas el próximo año en mayo Año No, no No me siento cómodo haciendo esto No, no ¿Cómo te llamo? Maiko Maiko ¿De dónde eres Maiko? Si Si Pobre No, no tanto No, pobre Porque soy negro o qué No No Maiko, regálame una concha de mango Y quieres? Yo soy negra también Pero yo sé que hay muchas personas que creen que todos somos pobres No tengo mucho pero Tiene mucho pero a él no le gusta No, no mucho Tiene mucho pero tampoco es pobre No Es mi pezito de mango, Maiko No, brindale masaje Él no quiere masaje Él le está diciendo que no quiere masaje No, no Porque él no tiene plata No tengo dinero No No Cuando tú quieras darme trabajo Me buscas, mi nombre es Diana Mañana, otro día que traigas dinero para masaje Estás aquí todos los días Todos los días Esos son mis niños Estamos buscando la gira de donde No tengo literalmente nada en mi bolsillo Cuando tú quieras donar unos regalos para baby Ellos son mis baby Y tenemos No Los niños Los niños ¿Cuántos tiene? Ok, cuántos tiene? Yo tengo 3 Ella tiene 2 Ella tiene 2 Ella tiene 2 Ella tiene 5 Ok, ok Cuando tú quieras donar regalos para baby Si tuviera dinero No, tranquilo, cuando tú quieras Y tú nos buscas aquí Ok Muchas gracias Sí, mucho gusto también Chao Chao 2 2 2 2 3 El 2 2 2 2 2 2 ¿Esto es lo que pasa? No No tengo dinero Ya gasté todo mi dinero Yo creo que tengo una parte de taxi para la respuesta Ah, ¿hoy te va? Sí, 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 en una hora, más o menos ¿Dónde es tu país? Estados Unidos Estados Unidos ¿Qué estado? Georgia Mi papá es de una isla que se llama Trinidad En Tobago Pero mi mamá y todas Estados Unidos A mí me gusta Sí, sí, sí Caminando por la playa ¿Cómo está? ¿From USA? Sí, sí, sí ¿Quieres ver la garombrella, cabana, che, drink, etc? No, no, está bien Estoy caminando por la playa No, no, estoy seguro ¿Cuántas días se va aquí? Cuatro No, dos en Bogotá Dos aquí Estoy aquí para aprender Ok, si, sí Ok, no, está bien Mi nombre es Tony Número 1, bro Take your body, take your good No, no, está bien No, no, está bien No, no, está bien Tengo una chica en los Estados Unidos Sí, 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 sí Tengo la bebida por Ciudad Hapa, Maragos Cerefeza, Henrique, Corona Gracias, pero acabo de comer Y beber y tomar y todo No, no, está bien, gracias Probablemente mañana, pero hoy estoy Caminando por la playa Esta es una de las mejores playas Se llama Hollywood Sí, sí, sí Mejor que Florida de mi país ¿Te la recomiendo? Sí, sí, sí Hotel Dan, mira, hotel famoso Sí, sí, sí Para mañana si esté bien aquí Ok, ¿Y cómo se llama? Agriparo Ok, puedo buscar para ti mañana Sí, sí, mañana voy a buscar Ok, ok Muchas gracias ¿De dónde nos visitas? Atlanta Atlanta, Georgia Yo tengo muchos amigos Estados Unidos, Miami Sí, sí Ahora es 25 Sí, sí, sí Tengo muchos amigos Sí, sí, sí Mi puesto es allá Ah? Es mi bar Ok, bueno, bueno, muchas gracias Bueno, amigo Estén bien stand soldiers Estén bien Estén bien Estén bien Estén bien quoted Así Está scarce ended Estén bien Estén bien Estén bien Looked Um Ar indentas